En un mundo cada vez más peligroso, la protección de los líderes nacionales es crucial. Los presidentes son objetivos de amenazas constantes, desde ataques físicos hasta ciberataques, lo que obliga a sus gobiernos a implementar medidas de seguridad extremas. En este vídeo, exploraremos a los 10 presidentes más protegidos del mundo y las impresionantes medidas de seguridad que los rodean. 10. Emerson Mnangawa, Zimbabue Desde que Emerson Mnangawa asumió el poder en 2017, ha estado bajo una constante amenaza en un país con una larga historia de conflictos. Su seguridad está a cargo del Servicio de Inteligencia del Estado y la Policía Nacional, que emplean un extenso arsenal de medidas de protección, incluyendo vehículos blindados, sistemas avanzados de vigilancia y escoltas armados. A pesar de estas precauciones, Mnangawa ha sobrevivido a varios atentados, como el ataque con explosivos durante un mítin en 2018, lo que subraya la gravedad de las amenazas que enfrenta. La vigilancia constante y la rápida capacidad de respuesta son clave para mantenerlo a salvo. 9. Volodymyr Zelensky, Ucrania Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania desde 2019, ha tenido que enfrentarse a la invasión rusa desde 2022, lo que lo ha convertido en uno de los líderes más amenazados del mundo. Rodeado por un equipo de fuerzas especiales, Zelensky ha tomado medidas extremas para protegerse, como cambiar constantemente de ubicación y mantener un perfil bajo en sus desplazamientos. Su equipo de seguridad, compuesto por expertos en operaciones especiales, se asegura de que esté siempre un paso adelante de cualquier amenaza, especialmente después de varios intentos de asesinato durante los primeros días de la invasión. Su seguridad es tan estricta que cada movimiento está cuidadosamente planeado y ejecutado. 8. Emmanuel Macron, Francia El presidente Emmanuel Macron es protegido por el Grupo de Seguridad de la Presidencia de la República, GSPR, una unidad de élite que utiliza una combinación de escoltas armados, vehículos blindados y sistemas de vigilancia avanzados. Francia, siendo una potencia global con intereses en diversas regiones, garantiza que su presidente esté protegido en todo momento, tanto en su vida diaria como en sus visitas internacionales. El GSPR también se encarga de asegurar las residencias presidenciales y coordinar las operaciones de seguridad durante eventos oficiales. Además, la coordinación con fuerzas policiales locales e internacionales asegura una cobertura completa en cualquier situación. 7. Ebrahim Raisi, Irán El presidente Ebrahim Raisi cuenta con la protección del Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán, conocido como Sabama. Este equipo, especializado en seguridad física y cibernética, garantiza que Raisi esté protegido contra cualquier tipo de amenaza, ya sea interna o externa. En un país conocido por su sistema judicial severo, cualquier intento contra la vida de Raisi sería castigado de manera extrema. Además, la vigilancia constante y la estricta supervisión de su entorno aseguran que el presidente nunca esté fuera del alcance de su equipo de seguridad. Los agentes que lo protegen están entrenados en técnicas avanzadas de interrogatorio y respuesta inmediata a amenazas. 6. Yair Lapid, Israel Yair Lapid, presidente de Israel, está protegido por el Shin Bet, el servicio de seguridad nacional que es reconocido mundialmente por su eficacia. El Shin Bet opera con tecnología avanzada y colabora estrechamente con otras agencias de inteligencia internacionales para garantizar la seguridad de Lapid. Además de la protección física, se implementan medidas de seguridad cibernética para prevenir cualquier ataque digital. En una región tan volátil como el Medio Oriente, la seguridad de Lapid es una prioridad máxima, con operaciones de inteligencia que anticipan posibles amenazas. La coordinación con Mossad y otras agencias es crucial para neutralizar amenazas antes de que lleguen a materializarse. 5. Recep Tayyip Erdogan, Turquía Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, es un líder rodeado de controversias tanto en su país como en el extranjero. Su protección está a cargo de la escolta de élite llamada Muhafuz, un grupo de soldados expertos en defensa personal y tácticas de combate. Además de la escolta, Erdogan cuenta con vehículos blindados y una seguridad extremadamente rigurosa durante sus desplazamientos internacionales. La escolta Muhafuz está entrenada para reaccionar rápidamente a cualquier amenaza, asegurando que el presidente esté siempre protegido. Su seguridad también incluye medidas de contravigilancia y sistemas avanzados de monitoreo para detectar y neutralizar posibles ataques antes de que ocurran. 4. Joe Biden, Estados Unidos El presidente Joe Biden es uno de los líderes más protegidos del mundo, con el Servicio Secreto de Estados Unidos a su disposición. Esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional utiliza una amplia gama de recursos, desde escoltas armados hasta tecnología de vigilancia avanzada, para proteger al presidente y a su familia. Además, el Servicio Secreto tiene la autoridad para cerrar calles, evacuar edificios y realizar búsquedas y registros en caso de amenazas. Biden también cuenta con un grupo de operaciones especiales que está preparado para manejar situaciones de alto riesgo, asegurando su protección en cualquier circunstancia. La vigilancia en torno a Biden incluye una red de monitoreo global que rastrea posibles amenazas en tiempo real. 3. Vladimir Putin, Rusia El presidente Vladimir Putin es protegido por el Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia, una agencia con acceso a las últimas tecnologías de defensa y un equipo de guardaespaldas altamente entrenado. Putin utiliza vehículos blindados, aviones privados y tiene varios refugios secretos a su disposición. Además, su seguridad incluye medidas como inhibidores de frecuencia, guardaespaldas personales, francotiradores en los tejados y un catador personal para prevenir envenenamientos. La protección de Putin es una operación extremadamente compleja que abarca todos los aspectos de su vida. Cada evento al que asiste se planifica con meses de antelación y su entorno personal está completamente controlado para evitar cualquier tipo de intrusión. 2. Xi Jinping, China El presidente Xi Jinping, líder de la República Popular China, está rodeado por una red de seguridad impresionante. Además de un equipo de protección personal altamente capacitado, el gobierno chino implementa estrictos controles de acceso en todos los eventos a los que asiste. Xi cuenta con una escolta armada, vehículos blindados y un sistema de vigilancia omnipresente que monitoriza todos sus movimientos. La seguridad del presidente chino es gestionada por varias agencias de seguridad del Estado, que trabajan de manera coordinada para garantizar su protección en cualquier situación. La tecnología de reconocimiento facial y otros sistemas de monitoreo de última generación aseguran que cualquier amenaza sea detectada y neutralizada de inmediato. 1. Kim Jong-un, Corea del Norte Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, es probablemente el presidente más protegido del mundo. Su seguridad está a cargo de la Oficina de Seguridad del Estado, una agencia con miles de miembros altamente entrenados. Kim cuenta con vehículos blindados, drones de vigilancia, una red de búnkeres y refugios secretos, e incluso un tren especialmente equipado para su desplazamiento. Además, lleva consigo su propia comida y su inodoro personal para evitar cualquier intento de obtener información sobre su salud. La seguridad de Kim es tan extrema que hasta sus excrementos son considerados un asunto de seguridad nacional. Sus guardaespaldas son seleccionados entre la élite militar del país y todos los aspectos de su seguridad son supervisados directamente por la cúpula del partido. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al vídeo para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.